¿A qué creen que se dedica esta persona? No me acuerdo dónde, pero alguna vez leí que la esposa era una matemática súper importante y que posiblemente ella había ayudado a escribir las ecuaciones de la teoría de la relatividad, que son ecuaciones tensoriales. Mileva Mari publica, para luego ser borrada, una idea revolucionaria que cambió la física para siempre. El cuerpo femenino estuvo históricamente en función de una satisfacción masculina. No cuesta nada pensar en alguien, en una mujer que no haya sido reconocida. Nos juntamos ahí y resulta que cuando llegamos a ese espacio había muchas mujeres. Afirmar que esta capacidad que tenemos de transformar es histórica y con esa radicalidad también se confirma también la posibilidad de su masividad. Gracias por ver el video.